Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y dice el tendal, va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta Todo lo que he querido es acompañarlos, entregarles mi corazón, eso que decía Fito, es lo único que podemos entregar de vez en cuando, porque no todo está perdido. Cada uno de nosotros, ustedes vienen a la plaza, en este lugar maravilloso, en este atardecer formidable, a dar su corazón también. Y cada uno de nosotros lo está haciendo. Por eso, en este tiempo tan insolente que nos toca vivir, en este tiempo en el que vivimos llorando cada día a los despedidos injustos y a los que además insultan, diciéndoles que son ñoquis, a esas personas a las cuales la infamia del neoliberalismo les tira huevos de los edificios altos para, de alguna manera, acallar las voces que piden justicia y que piden trabajo, es todo lo que pedimos. Justicia y trabajo y solidaridad. Y no que aparezcan los que se roban todo tirándole huevos a la gente que tiene mucho para decir. Lo único que falta es que también ocurra con los trabajadores de este Grupo 23. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!